¿Sabía usted que un amuleto talismán puede cambiar su suerte? Tome el poder en sus manos y triunfe como otras personas lo han logrado. El oráculo de Venus y Salomón. Amuleto talismán materializado en un poderoso medallón en el que sus 12 columnas representan cada uno de los signos del Zodíaco. Sus códigos cabalísticos y sagrados fortalecen y canalizan su energía protegiéndole de envidias, embrujos, malas vibras, hechizos y salaciones para su más alto beneficio esotérico. Este gran amuleto talismán alinea misteriosamente los 7 chakras desde la cabeza hasta los pies, creando así una conexión directa de la Tierra al universo, abriendo todos los caminos y dando luz y sabiduría a las personas que lo porten. Los misteriosos secretos del oráculo de Venus y Salomón bloquean obstáculos, malos acontecimientos, fracasos y desgracias del presente y futuro. Además, le atraerá la buena suerte en los juegos de azar, en el amor y la buena salud. A lo largo de la historia, reyes empresarios, artistas, famosos y líderes políticos han acudido a amuletos talismanes para conseguir el éxito. Y usted también lo puede alcanzar, portando el misterioso amuleto talismán, teniendo en cuenta las creencias y enseñanzas de nuestros antepasados. El poder, la magia y la capacidad de interpretación del oráculo eran permitidos sólo a sacerdotes e iniciados. Y ahora, Venus y Salomón lo ponen a su disposición. Su poder esotérico le ayudará a predecir el momento perfecto para salir de la oscuridad, tomar decisiones y solucionar todo tipo de problemas por difíciles que sean. Tome el poder en sus manos y consiga todo lo que se proponga, cortando este misterioso amuleto talismán, conjurado y ritualizado por la profesora Venus y el maestro Salomón.